Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, bienvenida una vez más a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Esperamos que te sientas gozoso, que te sientas completo, pleno en este día. Y si no te sientes así, quédate ahí, que a través de esta palabra que se va a soltar el día de hoy vas a ser bendecido. Yo creo que hoy es un momento especial en el cual más que un clip se abrió una puerta espiritual que va a generar salvación en tu casa. Envíe este video a alguien, vuélvete parte del tiempo que estamos viviendo de bendecir a los demás para que alguien pueda sentir que Dios lo ha tocado a través de esta palabra. No estoy solo el día de hoy. Siento una atmósfera especial, algo muy lindo. Siento que vamos a ser ministrados por Dios. Así que prepara tu espíritu a lo que le gusta aprender, su cuaderno. Y le recomiendo que busque su Biblia porque esta mujer es por la palabra todo el tiempo que habla. Y vamos a dejar que esté saludando a la audiencia. Usted la conoce ya, pero dejaremos un tiempo para que ella esté saludando. Dios bendiga mucho. Dios te bendiga, Joan. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Así como dijo nuestro hermano Joan, vamos a anotar, porque hay cosas que tenemos que anotarlas para que no se nos olvide. Su hermana Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Prepara tu espíritu para lo que vas a recibir, lo que vas a albergar de parte de Dios. Y vuelvo y repito, comparte esto con alguien porque esto va a bendecir. Yo siento que esto va a bendecir. No es un tema más. Deberías compartir, deberías enviárselo a alguien que tú entiendas que en esta temporada necesita encontrarse con Dios. Vamos adentro. Amén. Dios te bendiga. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo tengo una base bíblica para esto. Y está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, a la altura del verso 19. Amén. A la altura del verso 19. Y yo leo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. Gracias. Es un misterio que había estado oculto. Poderoso Jesús. Dios, ¿sabes? Cuando el Señor forma al hombre y lo planta en el huerto que había creado, fíjate, al huerto lo crea, pero al hombre lo forma. Guau. Entonces, él planta al hombre que formó en el huerto que creó. Dios mío. Empezamos. Y le da una orden. Es temprano. Gloria a Dios. Dios mío, está muy fuerte esto. Le da una orden al hombre de suyugar, de trabajar, de enseñorearse sobre todo lo creado. O sea, todo lo creado fue puesto a la disposición del hombre. El hombre tenía el poder y la autoridad sobre todo lo creado. De hecho, Dios le da el permiso al hombre, la legalidad de ponerle nombre a todo lo creado. ¿Qué pasa? Hubo una desviación al diseño original. Hubo algo que desvió este diseño que desde el principio había nacido en el corazón de Dios. Por cuanto el hombre tenía poder y autoridad, tenía capacidad sobre todo lo creado, pero tenía que estar sujeto. Él tenía que sujetarse, no a lo creado, pero así al que lo creó. Él tenía que sujetarse a la palabra y al mandamiento del Dios creador. El creador, guau. Pero el hombre desobedece a este mandamiento. Por cuanto desobedece a este mandamiento, hubo lo que se llama separación. Lo que se llama enemistad. Por causa de la desobediencia a la palabra del Señor, el hombre es echado de aquel paraíso donde se le entregó para que lo gobernara. A raíz de la desobediencia a la palabra, al mandamiento del Señor, entra al mundo lo que es el dolor, la maldición y todas las cosas que hasta ahora estamos padeciendo. Por causa de la enemistad entre el hombre y Dios. Pero Dios en su sapiencia, la Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, omnisapiente. O sea, la sabiduría de Dios está antes de que las cosas sucedan. Antes de que las cosas sucedan, ya Dios sabe lo que va a suceder. Entonces, por cuanto Dios sabía que el hombre no se iba a mantener fiel al mandamiento que Dios le había entregado. Había un misterio desde Adán hasta Moisés. Guau. Entonces, este es el misterio de la reconciliación. Dios mío. Por esto es que en Cristo conocemos y se nos revela este misterio. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor estaba creando no estaba solo. Él habló en plural. Sí. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, hay una semejanza que se le dio al hombre antes de ser formado. Antes de que se manifestara lo que estaba en el corazón de Dios acerca del hombre. Era una semejanza de Dios. Entonces, eso fue lo que se perdió en el huerto. Guau. Eso fue lo que el hombre perdió y por causa de esto fue echado de la presencia de Dios porque torció el diseño. Guau. Pero Dios en su misericordia tenía un plan A. Él no tiene plan B. Dios mío. Sigue siendo el plan A. Estaba dentro del propósito. Estaba dentro de los planes. El misterio de la reconciliación. Dios mío. Por eso es que hay tanto poder en el perdón. En el que podamos perdonar. Muchas veces buscamos ser perdonados. Buscamos ser aceptados. Buscamos ser abrazados. Pero qué capacidad tenemos de perdonar. Cuando nos toca a nosotros. Qué capacidad tenemos de dar el primer paso hacia la reconciliación. Dios mío. Porque a mí fue que me ofendieron. Porque a mí fue que me faltaron. Pero hay un poder y un misterio sin igual. Cuando somos capaces de perdonar. De dar el primer paso hacia la reconciliación. Así yo haya sido la ofendida o el ofendido. Así yo haya sido el agraviado o la agraviada. Dice la palabra del Señor donde leímos que Dios estaba en Cristo. Guau. Guau. Dios estaba en Cristo. Pero Juan me dice a mí que en el principio era el verbo. Y el verbo. Y que el verbo era Dios. Guau. Pero que el verbo estaba con Dios. Y salió de Dios. O sea, el misterio que nos fue revelado a nosotros. Estaba escondido en Cristo. Por eso cuando Cristo sale. Abba, Padre. Dios mío. Él es la manifestación del Dios invisible. Entonces, por cuanto por un hombre entró la enemistad, la desobediencia, el pecado. Tenía que venir otro hombre a recobrar, a recuperar la legalidad de la reconciliación. Por eso el ministerio de Cristo también es llamado el ministerio de la reconciliación. Guau. Porque él vino a reconciliar al hombre con Dios. Es por esto que antes de Cristo vemos que había una limitación. Sí. Había una limitación por cuanto Dios estaba airado con el hombre. El hombre estaba de espalda a Dios. A Dios, sí. Entonces, por esto lo que hizo Moisés era sombra de lo que había de venir. Moisés es el libertador, sombra del libertador, que iba a venir a reconciliar por completo. Por eso lo primero que sucede cuando Cristo ya está para morir en la cruz es que el velo se rompe. Se rompe, exacto. Se rasca el velo, tipo de que hay una separación de lo que nos separaba de Dios. Claro. Entonces, lo que nos separaba de Dios se rompió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se rompió la separación. La verdad que había entre Dios y el hombre. Por eso, cuando Cristo muere, cuando Cristo está en la cruz, una de las palabras de la cruz es consumado. O sea, ya está hecho. Es. Completé la obra. Hice el trabajo que se me mandó a hacer. Por eso, en la misma cruz hay uno a la derecha, hay uno a la izquierda. Hay uno que reconoce a Cristo, pero hay otro que no lo reconoce. Hay uno que experimenta el poder de la reconciliación y aún Cristo no había muerto, pero reconoció que él era digno de estar en la cruz porque había fallado, había pecado, había desobedecido, había estado de espalda a Dios. Pero el hecho de que reconociera que Cristo era el justo, el inocente, el que no había hecho nada para merecer la cruz, pero que por causa del misterio de la reconciliación, estaba en la cruz. Haciéndose pecador cuando no cometió pecado. Nada había hecho. Entonces tenía que caer sobre un hombre la culpa de los hombres. Romano 3.23. Por cuanto todos. Pero fue Adán que pecó. Fue Adán que pecó. Pero todos quedamos bajo la marca del pecado de Adán, aunque tú no hayas pecado a la manera de Adán. Pero todo lo que es pecado, todo lo que es desobediencia, todo lo que es rebelión contra el propósito, la voluntad y la palabra de Dios te hace enemigo de Dios. Entonces, donde hay una enemistad, no hay una intimidad. Hay una separación. Hay una separación. Entonces, no hay coinonía, no hay armonía, no hay amistad. Es por esto que cuando el Señor se presenta en el pozo y comienza a hablar con la samaritana, los discípulos se asombran de que esté hablando con una mujer. Entonces, la misma samaritana dice, pero a mí me extraña que siendo tú judío, hables conmigo que soy samaritana. O sea, hay una enemistad entre los samaritanos y los judíos. Aleluya. Entonces, los samaritanos y los judíos no había armonía, no había reconciliación. Pero el Señor dice en su palabra que Él vino a reconciliar a los dos pueblos para hacer de los dos uno solo. Dios mío. Wow, santo. Aleluya. Entonces, en la samaritana, Dios siembra, Jesús siembra la semilla de la reconciliación entre Samaria e Israel. Porque ya no iban a ser dos pueblos, sino un solo pueblo. Wow. Porque Cristo había venido a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces nos da mucho trabajo perdonar. Muchas veces caminamos de espalda a Dios. Mira, yo quiero testificar. Siempre me gusta testificar conforme a lo que predico. Porque cuando tú testificas, estás siendo testigo de algo que es real, que sucedió. Entonces, amados hermanos, yo fui engañada por el padre de mi primer hijo. Wow. Soy engañada por este hombre. Soy abusada por este hombre. Entonces, en mí se crea un odio, una dureza en mi corazón, un deseo de venganza. Wow. Quedó embarazada de este hombre. Wow. Pero fui engañada por este hombre. Dios mío, todos juntos. Entonces, a raíz de este engaño, yo endurezco mi corazón. Y yo digo, de aquí en adelante, nadie más se burla de mí. Nadie más me engaña. Se cerró. Que se prepare todo el que se acerque a mí de ahora en adelante, porque va a conocer la parte mala de mí. Wow. Porque fui inocente y fui engañada. Pero ahora, todo hombre que se acerque a mí va a tener que lamerme los pies. Dios mío. Entonces, por causa de un engaño, por causa de un abuso, mi corazón fue endurecido. Entonces, quedo embarazada de un engaño. Dios mío. Quedo embarazada de una mentira. Y de ahí en lo adelante, ya yo no fui más la niña inocente. Ya me convertí en la mujer dura. Sí, sí. Ya me convertí en la que manipula. Ya me convertí en la que engaña para obtener lo que quiere. Ya me convertí en la madre que desprecia a este niño porque fue causa de un engaño. Wow. Entonces, me convierto en una persona que hace todo lo que humanamente se puede hacer o se tiene que hacer para yo deshacerme de esta criatura. Dios. Porque a esta persona que me había engañado, luego, después de 20 años, después de 20 años, yo descubrí que me hechizó, que me embrujó. Y que a causa del hechizo que me hizo, fue que yo caí rendida a sus pies y me entregué a él. Dios mío. Pero 20 años después, yo pude entender esto. 20 años antes, yo no entendía. Lo único que yo entendía era que lo odiaba. Que nadie se me podía hablar de embarazo. Que nadie se me podía hablar de una relación seria. Que nadie me podía hablar de suyugarme a nadie. De someterme a nadie. Entonces, un espíritu en mí comenzó a gobernar y a dirigir mi vida, llamado Malta la dominadora. Dios mío. Que el Señor la reprenda. Cuando usted vive esta experiencia, porque hay muchas personas que están escuchando esto y han vivido cosas parecidas y están en una batalla. Cuando usted se cerró su corazón, ese cierre de, ya, eso fue la puerta para que este espíritu ya gobierne. O sea, fue la entrada. O sea, fue la entrada. Pero este espíritu empezó a operar de una vez en su vida o tomó un tiempo. Esto fue algo rápido. Entonces, inmediatamente, yo descubro el engaño, yo descubro la traición y descubro también el embarazo. Cuando descubro el embarazo, es que conozco la verdadera identidad de la persona. Dios mío. Wow. Entonces, ahí estoy embarazada. No sé ni siquiera la identidad de quien me embarazó. Dios mío. Porque me dio nombre falso, me presentó familia falsa y todo lo que me mostró fue falso. Santo padre, ¿no esto está de película? ¿Entiendes? Entonces, a raíz de ahí, yo declaro una palabra y comienzo a caminar en torno a otra actitud. Cambió. Entonces, ahí doy un permiso legal, aunque no lo sabía. O sea, había una actitud de inocencia. Al principio era inocente. Wow. Era apenas una niña, una joven de 19 años, pero con inocencia. Wow. Pero este hombre me hechiza, este hombre me embruja. Y a raíz del embrujo es que yo entré en una relación con él. Wow. Entonces, te hablo de que esto entró muchas veces. Estamos arrastrando cosas que no sabemos. Dios mío. Muchas veces estamos teniendo conductas que no sabemos. Muchas veces estamos tomando decisiones que no sabemos. Porque ya no estamos siendo dirigidos por nosotros, sino que estamos siendo dirigidos por espíritus de las tinieblas. Dios mío, de las tinieblas. Que entran a raíz de la maldad del hombre. Esto está muy fuerte. Entonces, yo comienzo a caminar con el embarazo, ya sin la persona que me embaraza, porque aunque estuviera, ya no quería estar con él, porque ya había descubierto su verdadera identidad. Entonces, comienzo a tratar de deshacerme de esta criatura. Y por más que intento, por más que hago, no lo logro. Dios. Dios. No logré hacer nada. Wow. Entonces, aquí entra la encrucijada de mi vida. Porque entonces ahora estoy sola con este asunto, pero mi familia no sabe nada. No sabe. Oh, my God. Mi familia no sabe nada. Lo que se están quejando. Entonces, ahí yo comienzo a maquinar qué yo voy a hacer para poder salir y lecha de esto. Entonces, ahí entra Satanás en escena. Apárecelo. El enemigo de las almas. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el objetivo de Satanás con el odio? ¿Cuál es? Separarte de Dios. Que tú continúes de espalda a Dios. Entonces, por esto es que una atadura trae otra atadura. Entonces, tú comienzas haciendo una cosa, pero Satanás comienza a introducir demonios adentro de ti para empujarte a caer de mal en peor. Entonces, yo comencé con esto. No sabía qué hacer. No sabía qué decisión tomar. No sabía dónde ir. No tenía cómo enfrentar a mi familia que me tenía por una niña inocente. Dios. Está muy fuerte. Entonces, Satanás entra en escena y me dice, pero suicídate. Quítate la vida. Y con eso tú resuelves. Llegaron a un abuso. No tienes que enfrentar a tu papá y a tu mamá. No tienes que criar el niño tú sola. Si te mueres, se acabó el problema. Y yo dije, pero es verdad. Esta es mi solución. Ay, Dios mío. Esta es mi solución. Si yo me mato, se acabó el problema. No tengo que enfrentar a la familia. No tengo que hacerme responsable a un niño. Y muerto se acabó el problema. Pero es un engaño de Satanás. Sí, a él le gusta esa técnica. Es un engaño del diablo. Y es por eso que hay tantas personas ahora que crecieron, se hicieron adultos y todavía están arrastrando el dolor de un engaño, el dolor de una traición. Y están de espalda a Dios por causa de una traición, por causa de un corazón endurecido, por un engaño, por una maldad. Hay personas que fueron violadas a la edad pequeña y que todavía tienen 20, 25, 30 años y no han podido superar esa violación. No han podido superar ese daño que se le hizo. Pero yo te estoy hablando de que cuando yo escuché esta voz que me dijo, mátate, yo lo hice. O lo intenté porque no lo hice. Estoy aquí. Estamos aquí vivos. Gloria al Señor. Pero sí obedecí a la administración de Satanás que me dijo, la solución es que te suicide. Yo hice una carta despidiéndome de mi familia. Espera, si usted hizo una carta. Claro. Dios mío. Yo hice una carta diciendo el por qué me iba a suicidar. Mi familia estaba ajena a todo lo que yo estaba pasando. No, no sabía. Entonces, yo hago una carta declarando todo, como fui engañada, estoy embarazada, fui abusada, me voy a suicidar. Yo salgo, dejo la carta, salgo de mi casa, tardecita y anoche. Cuando salgo de mi casa, yo tomé la dirección al mar Caribe por el malecón. Yo entendía que ese era el lugar adecuado, porque por ahí las olas son muy altas. Dios mío. Cuando yo me dirijo a aquel lugar, recuerdo que cuando yo llegué ya eran como las ocho de la noche. Sí. Cuando llego al lugar, nada, yo no lo pensé dos veces, yo me lancé por el mar. Guau. Yo me lancé por el mar. Cuando yo me lancé por el mar, que yo caigo al precipicio, no me pasó nada. Dios mío, padre. No me pasó nada. Dios mío. Y te estoy hablando de una altura al nivel de una casa de dos plantas. Dios mío, padre. Pero entonces, cuando yo estoy ahí, que veo que no me pasó nada, que vuelvo en sí, como dicen. Cuando yo vuelvo en sí, que me veo, que me siento. Yo, pero yo estoy igual, no pasó nada. Entonces, ahí yo comienzo a rogarle a Dios que me libre. Guau. A prometerle a Dios que me voy a reconciliar con Él si me libra. Esto es una locura. Entonces, yo comencé a hacer promesas. Yo comencé a invocar al Dios que perdona. Y ahí yo conocí al Dios que paraliza el mar. Dios mío. Porque las olas del mar no pudieron pasar de mis rodillas. ¿Cómo? Y ni me hizo daño a mí, pero ni le hizo daño a la criatura. Dios mío. Entonces, yo comencé a agonizar por mi vida. Todavía tengo marcas. Sí. Esos dedos así. Ajá. Es que yo amanecí agarrada. Pregúntame, ¿de qué tú estabas agarrada? ¿De qué estabas agarrada? Yo estaba agarrada de la roca. Guau, Dios mío, padre amado. Yo estaba agarrada de una roca. Y amanecí agarrada de esa roca. Si yo me soltaba de ahí, caí al mar. Ahogada. Pero lo que yo no entiendo es cómo yo cayendo en eso que todo es roca, yo no me golpeé. Guau, Dios te libró. No me pasó nada. Guau, Dios te libró. Todas esas rayitas que yo tengo son consecuencias de esto. De ese momento. Guau. Entonces, comenzaron todos estos pajaritos del mar a caminarme encima y yo sin poder soltar de la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Y yo estaba agarrada de la roca físicamente, pero espiritualmente yo estaba anclada en esa roca incomovible que tenía el propósito de la reconciliación conmigo. Por eso estoy aquí. Por eso te estoy testificando. Y por eso te estoy hablando. Del poder y del misterio que hay en la reconciliación. Dios mío, es que esto está demasiado fuerte aquí. Aleluya. Guau. Al otro día, en la mañana, desde las 8 de la noche, al otro día, a las 11 de la mañana, aparece un pescador. Ajá. Pero yo estoy ilesa. Y agarrada. Yo estoy ilesa, pero agarrada de la roca. De la roca, Dios mío. Eh, yo siento un gozo, Dios mío. Es que nadie sabe. Y él me llama y me dice, ¿pero qué tú haces ahí? Yo dije que me quería suicidar. Me dice, voy a buscar a la prensa. Yo le dije, si busco a la prensa, me tiro. No quiero prensa, no quiero bulla, no quiero nada. Si usted me quiere ayudar, ayúdeme a usted. Exacto. Él me dice, tranquila, tranquila, tranquila. Espérame ahí. Yo voy a la casa a buscar lazos y a buscar cosas. A ver cómo te saco, porque era una profundidad. Muy fuerte. Era una profundidad. Él no sabía cómo sacarme. Él no sabía cómo sacarme. Estuvo muy fuerte, wow. Porque había que descender con algo. O sea, te tocaba estar más agarrada de la roca. Agarrada de la roca. En lo que ese hombre, porque eran las 11 de la mañana y estamos, Dios, Dios. Él fue a su casa, él trajo lazos, él trajo cosas para amarrarme, para poder sacarme. Wow. Me trajo un galón de agua, yo me bebí el galón de agua entero. Completo. Wow. Gloria al Señor. Una mujer embarazada. Entonces, cuando yo salgo de ahí, que él me entrega a mi familia, cuando él me pide, yo le doy la dirección, le doy los teléfonos, él llama. Cuando vamos camino a la casa, recuerdo que era en Herrera. Wow. Ya mi familia venía para afuera, toda reunida, porque ya habían dado aviso de que yo estaba desaparecida. Entonces, ya ellos no tenían esperanza de que yo estuviera viva, porque ya habían leído la nota que yo dejé. Wow. Entonces, ellos venían como a salir a buscarme. Dios mío, Padre, pero esto, mire, yo no aguanto, aquí hay un asunto demasiado fuerte. ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! Es que hay mucha gente que se quiere suicidar. Dios es Dios. Aquí hemos grabado mucho y yo no había escuchado esto. Entonces, mire, usted saca eso, esta mujer, es una mujer dirigida por el Espíritu, que ella habla de la palabra, fluye, yo le testifico esto. Le he visto operar en cosas muy fuertes en Dios y tiene una visión sobrenatural. Sigue está contando esto, mire, sigue está sacando esto aquí porque alguien necesita esta palabra. Así es. Muy fuerte. Entonces, llega la familia. La familia va saliendo y entonces yo voy entrando. Nos encontramos, nosotros regresando y ellos que iban a salir a buscarme. ¿Qué pasó en el encuentro? Cuando esta gente me ve, mi mamá cayó por un lado, mi hermana cayó por el otro lado y ahí se armó un alboroto de llanto, pero de alegría. ¡Guau! O sea, era un llanto que se había convertido en gozo porque me habían dado por muerta. Claro, la carta. ¿Entienden? Entonces, cuando me ven, mi mamá cayó de rodillas, elevó sus brazos al cielo y dijo, Señor, gracias. Pero el misterio más grande es. ¿Cuál es? Que mi madre estaba en San Francisco de Macorís. Yo estaba peleando con las aguas del mar para que no me tragaba, pero mi madre pasó la noche en vela, mirando la agonía que yo estaba viviendo. Y mi mamá no era cristiana. ¡Qué misterio! ¡Jalelucha! Después que pasó todo, que hablamos, que volvimos en sí, que se normalizó todo, me dijo mi mamá, yo sabía que tú estabas en peligro de muerte porque toda la noche te vi peleando con aguas. Te dijo tu madre. ¡Guau! ¡Me dijo mi madre! ¡Santo! Toda la noche. Y toda la noche yo te veía peleando con aguas, pero yo le pedí al Señor que te librara, yo le pedí al Señor que te ayudara y yo no pude dormir toda la noche. ¡Jalelucha! Yo no entiendo. Es que tú tienes que transformar la vida. El misterio y el poder de la reconciliación. ¡Dios mío! Entonces, amado hermano, inmediatamente ya yo me recupero, me llevan para mi casa, regreso a la casa paterna. Yo vivía en casa de una hermana. Regreso a la casa paterna. Mis padres me reciben con mucho amor, reciben mi embarazo, reciben todo, hasta que se da el alumbramiento. Pero hay algo que sucedió. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Qué pasó? A mí se me olvidó la promesa de reconciliación que me había hecho a Dios. Cuando te agarraste de aquella roca. Cuando me agarré de aquella roca, cuando estaba en agonía por mi vida. Y así hay muchas personas que prometen a Dios cuando están en peligro. Que prometen a Dios cuando están en agonía. Que prometen a Dios cuando están en situaciones difíciles. Pero Dios los libra. Dios mete su mano. Dios sacude el llamado. Dios responde con su misericordia. Pero se nos olvida lo que le prometimos a Dios. Y seguimos caminando enemistados con Dios. Haciendo lo que queremos. ¡Pasaron 20 años! Después de la promesa de la roca. No me reconcilié con Dios. ¡Pasaron 20 años! ¡Pasaron 20 años! ¡Aleluya! ¡Guau! Y no solamente tuve un hijo. Tuve tres hijos. ¡Dios! Y comencé a caminar. Pero ya con un corazón endurecido. Por eso tuve tres hijos de padres diferentes. Porque yo no me sometí a nadie. O sea que como quiera la conducta de aquel maltrato. De aquel trauma. ¡Empeoró! O sea a pesar de lo que pasó en esa noche. ¡Empeoró! El pensamiento de antes de tirarte. Que era yo a nadie le voy a coger. Ese pensamiento permaneció. Continuó y empeoró. Porque después de ahí. Fue que. ¡Uh! Pues te estoy hablando de 20 años. ¡Dios mío! Tú no te puedes imaginar todo lo que yo hice en 20 años. Lo que puede pasar. Y en todo lo que yo caí en 20 años. Y todo lo que experimenté en esos 20 años. Soño escuché un poquito. Su esposo me dijo una vez que usted. Volarle la cabeza a una gente. Y yo digo. Dios se metió. Porque mire. ¡Wow! ¡Amén! Entonces yo iba de mal en peor. De atadura en atadura. Ya lo último que se me vino a la cabeza. Era que yo quería viajar. Que yo quería salir del país. Ya yo tengo mis tres hijos. Tengo a mi esposo que tú conociste. Tengo 23 años con ese hombre. Pero yo no duraba un año con un hombre. Dios mío. ¡Aleluya! ¡Wow! Entonces. Estas son las cosas que Satanás te va envolviendo, 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 envolviendo para mantenerte enemistado con Dios. Para mantenerte alejado de Dios. Para mantenerte alejado de tu diseño. Cuando tú comenzaste a escuchar lo que mi esposo te estaba testificando. Sí. Tú me mirabas y tú decías. La sierta no. Es que no encaja. Esa no es ella. Es que la persona que yo conozco no se parece a la persona de la que usted me está hablando. ¡Wow! Yo dije. No, pero es que Jesús cambia. El misterio y el poder de la reconciliación. ¡Wow! Esto pasó con Saulo. Sí, sí. A Anía. El señor manda a Anía a administrarle sanidad de la vista a Saulo. ¡Wow! Y él dice. No, señor. Pero este hombre malísimo. ¿Cómo yo ahora por este? Este hombre tiene órdenes todavía de operar aquí en mi territorio. Y tú me estás mandando a mí a orarle a él. ¡No! Orando puertos de sí. No es lo que él sentía. Pero lo que Ananía no sabía es que ya Pablo había experimentado el poder de la reconciliación. Reconciliación. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! El poder del perdón. Entonces, estas cosas, amados hermanos, miren, yo amo las instituciones que ayudan a las personas. Las bendigo. Sí, sí. Bendigo a las personas que se esfuerzan. Pero no hay un poder mayor que la reconciliación con Dios a través de Cristo. Y eso es real porque conozco una persona que como ese señor estaba perdido en la droga. Nadie. ¡No! Y lo llevaron a todos los hogares. A todas las instituciones. Nadie pudo. Y el hombre un día en una campaña, una palabra poderosa se le metió en el alma y dijo, yo quiero a Jesús. Y hasta el sol de hoy, nunca en su vida el hombre está transformado, limpio, renovado y anda predicando de la reconciliación. Así es. Se está llevando el evangelio. Sí, por eso es que el apóstol Pablo dice, si en otro tiempo Dios puso sus ojos en ustedes siendo enemigos de Dios. ¡Wow! Entonces, el mundo es enemigo de Dios, pero mira aquí donde leímos, como dice, pero Dios, ustedes son mis enemigos, pero yo estoy pensando en ustedes. Ustedes son mis enemigos, pero yo tengo planes con ustedes. Ustedes son mis enemigos, pero Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué envió a quién? A su hijo. Para que a través del hijo, nos reconciliemos con el Padre. Entonces, mucha gente no predica de esto. Porque es tan importante que usted y yo sepamos que hay un plan de salvación, que hay un plan de reconciliación. Y que todo lo que tú has vivido hasta ahora, lo has vivido empujado por un enemigo de tu alma, que te tiene atado, que te tiene envuelta en el orgullo, en la violación, en el rechazo, en el odio. Porque él sabe que esto va a impedir que te reconcilies con Dios. Pero cuando viene el día de Dios, cuando viene ese momento señalado por Dios, para que tú te reconcilies con él, puedes estar drogado. Puedes tener tres días consumiendo alcohol como lo tenía yo. Puedes haberte acostado con diez hombres anoche. Puedes haber entrado a un banco y robar ese banco. Puedes haber matado a cualquier persona. Pero cuando el misterio de la reconciliación se le revela a alguien, se borra. ¡Wow! Se borra la enemistad. Se borra el odio. Se borra la violación. Se borra el rechazo. Se borra el orgullo. Dios. ¡Aleluya! Por esto es que este hombre no quiere ir donde Saulo. Pero es que ya no te vas a encontrar con Saulo. Te vas a encontrar con el apóstol Pablo. Porque ya él experimentó un encuentro con Dios. Y es por eso que hay gente que no se explica. Es por eso que yo he escuchado personas que dicen, pero mira esta, después que se cansó de prostituirse. Mira este, después que se cansó de robar. Mira este, después que era un asesino que no merecía, perdón, que lo que merecía era morirse, podrirse en la cárcel. Pero este misterio fue revelado a través de Cristo. ¡Aleluya! Y es por esto que tú ves asesinos, ladrones, personas que hacen, que delinquen de todas las maneras, pero que van a la cárcel. Y en la cárcel se reconcilian con Cristo. Se convierten en pastores. Se convierten en profetas. Se convierten en evangelistas. Porque se les reveló el misterio de la reconciliación. Y el poder de Cristo comienza a operar en ello. Eso es tan fuerte lo que usted está diciendo. Mire, hay personas. Yo le solto a que usted visite la cárcel. Porque mire, una experiencia que vivimos en un operativo médico que estábamos haciendo. Era que en el grupo de cristianos que íbamos, iba una sierva muy afligida. Y cuando entramos a la cárcel, uno de los reos, uno de los presos que estaba ahí, o privados de libertad, que así que se le hizo. Le puse la mano en el hombro a ella y le dije, escuchen, discúlpeme que le ponga la mano. Pero esa aflicción que tú tienes. Cuando ese hombre se sacudió así, que le dio esa palabra a esa mujer. Que la paz de Dios sea contigo. Esa mujer le empezó a llorar y dijo, pero ¿y cómo tú que estás aquí? Que estás preso. Que tú estás a 15 años. Tan más gozoso que yo que estoy afuera. ¿Qué es lo que pasa? Es que el hombre se encontró con el misterio de la reconciliación. Oye, el hombre estaba a 15 años y tenía un gozo arriba. Se le reveló. Y nosotros, pero ¿y cuándo te sacan? No importa. ¿Cuándo me saquen? ¿Cuándo hagan lo que quieran? Jesús me visitó. Oye, Dios mío. Eso no se compara. Y yo dije, wow, pero esto está. Verdaderamente, el misterio de la reconciliación. Mucha gente está viviendo afligido. Y bajo. Desesperanzado. Bajo un dolor del pasado. Porque usted lo tocó muy clave. Marca del pasado. Un abuso, algo, algo, algo. Y ese dolor te tiene cautivo. Pasan cinco años, diez años. Te va a dejar morir así. Va a dejar que la vida, que el tiempo transcurra. Tú estás como Moisés. Faraón detrás, el mal rojo alante. Usa lo que tienes en la mano. ¿Qué es lo que tengo? La reconciliación. Si no te arrepientes, va a haber problema. Para eso el Señor permite este tipo de plataformas. Sí, sí. Para eso el Señor permite este tipo de mensajes. Sí, claro. Para eso el Señor permite que personas que hayamos atravesado estas situaciones y que en medio de esas situaciones hayamos experimentado la manifestación de la reconciliación, de la misericordia, del amor y del poder de Dios. Porque aunque yo no fui obediente, el Señor me visitó aquella noche. De hecho, estoy hablando contigo. Era imposible que yo saliera ilesa de aquel lugar. Era imposible que el mar no me tragara. Era imposible que las rocas no me golpearan. Porque la fuerza de todo ese tiempo se te acabe. Una mujer embarazada debió soltarse. Sin comer, sin nada. O sea, ¿quién me sostuvo? ¿Quién me dio fuerza para agarrarme de esa roca? ¿Quién impidió que el mar me tragara? ¿Quién lo impidió? Lo impidió el Dios que te ama. El Dios que tiene planes contigo. El Dios que te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo. Él sabía que para este tiempo ibas a escuchar esta palabra. Y a través de esta palabra ibas a venir rendido a los pies de Cristo. Porque basta ya de amargura. Basta ya de odio. Basta ya de estarle entregando tu vida. Al dolor, a la tristeza. De lo que te pasó. De lo que te hicieron. De lo que hasta ahora estás viviendo. Gloria al Señor. Y hablaba de 20 años después. Viví 20 años amargada. Con mi corazón endurecido. Haciendo y deshaciendo. Yendo y viniendo como quería. Y a donde quería. Y te decía que lo último que se me metió en la cabeza. No que se me metió en la cabeza. Que esos demonios me empujaron a hacer. Porque ahora sé que fueron los demonios que me empujaron a hacerlo. No me justifico. Pero hay cosas que usted hace. Que después te dice. Pero ¿cómo yo hice esto? ¿Y qué fue? Pero ¿cómo yo caí aquí? Y más cuando Jesús te liberta. Que tú dices. No, pero yo estaba perdido. Cuando Jesús te liberta. Es por esto. Mira. Oye esto. Que esto es otro misterio. Por eso cuando tú vienes a los pies de Cristo. La Biblia dice. Que cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador. La venda se te quita de los ojos. Entonces cuando la venda se te quita de los ojos. Es que tú vuelves en sí. Y tú reconoces todo el mal que hiciste. Tú reconoces la manera vergonzosa. Es por eso que cuando te acuerdas de lo que te enorgullecía. Ahora te da vergüenza. Wow. Ahora lo lamentas. Tú dices. ¿Por qué yo no vine antes a los pies de Cristo? ¿Por qué yo no le permití antes al Señor? Tú dices. Perdí tiempo. Perdí 20 años de mi vida. Debí entregarme. Fue de una vez. Wow. Perdí 20 años de mi vida. O sea lo que me aconteció era para que esa misma noche. Yo saliera predicando a Cristo de ahí. Pero pasaron 20 años. Delinquiendo. Haciendo y deshaciendo. Pasiones desordenadas. Desórdenes de todo tipo. Wow. Envuelta en todo tipo de cosas. Wow. Wow. No fui una drogadita porque. Porque Dios no me lo permitió. Porque comencé a caminar con drogaditos. Wow. A pasar días enteros con ellos. Wow. Desde la mañana hasta la tarde. Nos íbamos a. En mi campo le dicen a los cacaos. Un lugar sembrado de cacao. Sí. Y ahí yo veía como picaban la marihuana. Como la ponían a secar. Dios mío. Para venderla. Oye. Wow. A la plantación. Y Dios me libró. Y el mismo Dios. Me decía a través de ellos. Jamás. Nunca. Te atrevas a probar esto. Ellos te decían. Los drogaditos. Sí. Y los que vendían la droga. Wow. Tú caminas con nosotros. Porque a nosotros nos gusta curarnos contigo. Oye. Wow. A nosotros nos gusta hablar contigo. Porque cuando nos damos el tabaco. La cura. Que desde la. De la chelcha contigo. Nos hace reír. Nos pone en alta. Wow. Pero no pruebe esto. No te toca. Mira. Yo soy el primero. Que si yo. Si yo veo que tú intentas. Te decían. Tocar esto. Wow. Me quito la correa. Y te entro a correas. Oye. ¿Tú estás oyendo? El que la usa. Y el que la vende. Me está prohibiendo a mí que lo haga. Pero son experiencias que Dios te permite tener. Pero tú lo aprendes después que ya tú conoces a Dios. Yo creo que también hay gente que está siendo confrontada. Porque lo que usted está hablando era de la vida. La muerte. Era una cosa ahí mismo. Vida y muerte. Entonces hay gente que. Dice que porque un vecino le puso una fundita de basura. Dice que amalgado. Dice que porque una gente no lo saluda. Y estamos escuchando algo aquí. Que fue el mismo trato del diablo para matar a una gente. Con tú y muchachos. Con todo. Y tú todavía no. Para acabar con el propósito. Y una carta de hoy. Tú no puedes perdonar a una gente. Por una cosa tan sencilla. No el ministerio de la reconciliación. No te va a encontrar el ministerio de la reconciliación. Y te está. De frente de ti diciendo. Te hay gente que ha pasado cosas peores que tú. Sí. Y yo quiero tratar contigo. Porque no es que la ofensa. Porque sea mínima. No tiene un efecto. Sino que el señor le está haciendo ver una vida. Una situación real. Algo fuerte. Que esta mujer. Veinte años. Después de ese encuentro. Es decir. Porque yo pienso que el señor le estaba allí. Fue un encuentro. Definitivamente. Eso fue un asunto. Eso no fue normal. Definitivamente. Es que nadie aguanta tanto ahí agarrado. No. Eso no es normal. Malía embarazada con una fragilidad física. Entonces yo creo que alguien hoy. Tanto el que fue abusado de verdad. Como el que le hicieron algo sencillo. Hoy tiene que encontrarse con el señor. Así es. Y no me importa que sea cristiano. Si usted es cristiano y tiene resentimiento en su corazón. Estamos en lo mismo. Tiene que reconciliar. Porque si Cristo viene. Porque tú digas que fuiste al templo. Y el otro no. Te va a quedar como quieras. Con tu Biblia. Reina Valera. En 1960. Tiene que resolver. Yo creo que esto está golpeando a mucha gente. Y creo que también hay gente que a nivel familiar están siendo confrontados. Yo siento algo como muy fuerte. Una atmósfera. Yo siento una atmósfera de perdón. Pero es como que rompe. Esto no es emoción de lengua. Yo siento algo que está rompiendo adentro de la vida de alguien. Sí, así es. Que va a tener que hacer una llamada. Así es. Que hace 15 años debió hacer. Así es. Una llamada a un padre. A alguien. O a una visita. O a una visita. O a una visita. Algo. Guau. Dios mío. O a mujeres que como yo. Ay, Espíritu Santo Dios. Fueron engañados. Guau. Sí, sí. Y de esa relación quedaron hijos. Guau. Se van a identificar muchas mujeres que a este tiempo. Guau. Ya los hijos crecieron. Sí. Ya tuvieron que criar a sus hijos solas. Pero todavía guardan el rencor a esa persona. Guau. Guau. Todavía sigue siendo ese el verdugo que no les deja ser libre. Guau. Ese recuerdo. Todavía hay personas, mujeres, que le pasó lo que ellos. Y no se atrevieron a darse la oportunidad de tener otra relación. Guau. O de tener otra pareja. Guau. Porque fueron tan marcadas, fueron tan golpeadas, que se quedaron solas. Se quedaron solas. Guau. Entonces van a escuchar esta palabra, van a escuchar este testimonio. Y se van a acercar a Dios y se van a reconciliar con Dios. Pero van a ser capaces de reconciliarse con aquella persona. Con aquella persona. De perdonar a aquella persona. Guau. Porque lo primero que yo hice cuando recibí a Cristo fue perdonar a ese hombre. Guau. Dios mío. Fue perdonar a ese hombre. Liberarlo de mi corazón donde quiera que estuviera. Guau. Porque yo jamás volví a saber nada de él. Pero sí yo declaré públicamente que yo lo perdonaba y que yo lo liberaba. Guau. Y que yo lo sacaba. Y que todo sentimiento, que todo odio, que todo rencor, que yo había guardado por tantos años, yo lo sacaba de mi corazón y yo fui liberada. Guau. Yo fui liberada. Usted sabe que hay personas, ahora el espíritu me trató, yo estaba soltando ahorita lo que dijo del niño, que hay mujeres que pasaron por cosas parecidas y fue tan fuerte el trauma que ni quisieron criar a los hijos. Así es. Hubo un rechazo, una guerra. Y hoy se va a romper eso en el nombre de Jesús. Y si lo criaron, lo criaron maltratándolo, maldiciéndole. O sea, lo marcaron de la misma manera que ellos lo marcaron. Entonces, amado, ahí es donde se producen las transferencias generacionales y las maldiciones generacionales. Porque yo soy la madre, yo fui marcada, pero estoy teniendo, cuidando y educando y alimentando a alguien que yo rechazo. Dios mío. Porque se me parece a la persona al que me marcó, al que me dañó. Guau. Entonces, este niño no es consciente, es inocente, pero ya está bajo la marca de esta violación, de este engaño. Guau. Entonces, este niño va a crecer así. Y aunque quizá no haga lo que yo hice, pero va a hacer cosas parecidas a las que yo hice. Y esto está, hermano, si no en un 80% en las sociedades, a nivel del mundo, me atrevo a decir que a un 90%. Está muy fuerte. Situaciones así. Hay situaciones así muy fuertes. ¿Entiendes? Guau. Entonces, cuando 20 años más adelante, yo estoy embarazada de mi segundo hijo, y se me presenta el plan de salvación, de reconciliación. Yo acepto a Cristo, pero eso no duró ni siquiera tres meses. Guau. Porque el padre de mi segundo hijo me dijo, o la iglesia, o yo, y yo le dije, tú. Guau. Qué fuerte. Pero no pasaron tres meses cuando ya yo ni tenía a Dios, ni lo tenía a él, porque nos separamos. Dios mío. O sea, el enemigo siempre va a usar algo para mantenerte apartada, para mantenerte aislada. Entonces, ya voy por un segundo hijo. Guau. Pero sigo haciendo y deshaciendo. Porque hay un corazón creo que está endurecido ahí. Endurecido, cada vez peor. Entonces, ya mi hijo tiene 20 años, el primero. Guau. Cuando ese mismo niño del que yo estaba embarazada, y a través de quien se me presentó el plan de salvación, 20 años después, él está en la casa de sus abuelos, y todavía está ahí el pastor, que es tío de él, que me presentó el plan de salvación. Guau. Y él me manda un CD a la casa. Él estaba de vacaciones. Pero cuando él me manda ese CD, ya yo tenía tres días de haber consumido alcohol, pero que en el estadio Cibao se me presenta el poder de la reconciliación. Ya no puedo seguir consumiendo alcohol, ya todo lo que tengo me lo quiero quitar, porque no resisto lo que está pasando adentro de mí. Guau. Entonces, ya el alcohol me huele mal. Guau. Ya no quiero nada, ya lo que quiero es irme para la casa. Dios. Ya ni siquiera quiero terminar de ver el juego, que era mi pasión. Guau. Me siento en un rincón hasta que por fin termina el juego. Nos vamos para la casa, pero yo no puedo dormir. Porque había algo dentro de mí que me quemaba. Es que no era por fuera, era por dentro. Era por dentro. Entonces, yo estoy en una agonía. Y no sé qué es lo que me pasa. Al día siguiente todavía es feriado, pero ya yo no quiero alcohol. Ya yo no quiero salir. Ya yo no quiero parranda. Ya yo no quiero nada. Ya yo lo que quiero es ir a una iglesia. Guau. Cuando por fin el martes voy a la iglesia, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde estoy mandando a mi hijo a que vaya a ver si la iglesia está abierta. Guau. Cuando yo voy en el camino, yo voy diciendo, si me preguntan que si quiero a Cristo, yo voy a decir que sí. Guau. Si me preguntan que si quiero a Cristo, yo voy a decir que sí. Todo el camino, esa era mi oración. Porque ya el poder de la reconciliación se había metido dentro de mí. Ya yo había dejado entrar a Jesús en mi corazón. Cuando llego a la iglesia, están limpiando la iglesia y comienzan a preguntarme cosas, pero yo no quiero que me pregunten cosas. Yo lo único que me pregunten, quiero que me pregunten, ¿quiere a Cristo como tu Señor y como tu Salvador? ¿Te quiere reconciliar con Dios? Sí, eso es lo que yo quiero. Dios mío. Inmediatamente confieso, caigo por tierra desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ah, pero fue un asunto, un choque espiritual. Fue algo, un trastorno. Dios mío. Desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. La persona que está limpiando, le tocaba dirigir esa noche. Y le dice, Señor, yo me tengo que ir porque a mí me toca una parte. El Señor le dice, no te muevas porque ella no se va a poder levantar. Dios mío. Ella no se va a poder levantar de ahí. Y la persona tuvo que quedarse así hasta que llegó la hora del servicio, tomar su parte así como estaba. Cuidándome a mí porque el Señor sabía que no me iba a poder parar. Porque el Señor estaba sacando todo lo que me hacía enemigo de Él. Entonces, luego que me levanto de ahí, una persona completamente transformada. Experimento el poder del perdón. Y por cuanto experimento el poder del perdón, entonces comienzo a perdonar. A todas las personas que me habían hecho daño. Wow. La primera persona que perdono es al papá del hijo. Dios. Luego perdono a mi madre porque también tenía dolor en contra de mi madre. Wow. Por maltrato de la niñez. Entonces, comienza una nueva criatura a vivir dentro de mí. Entonces, por eso es que hay que nacer de nuevo. Entonces, por eso es que cuando experimentamos, ese misterio nos es revelado. Ese amor nos es revelado. Entonces, la gente dice, ven acá, pero esta era la prostituta. Pero esta era el ladrón. Sí. Pero esta era el homosexual. Pero esta era la lesbiana. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se les reveló el misterio de la reconciliación. Que experimentaron el poder del amor de Dios en una persona. Que sus rebeliones fueron borradas. Que sus pecados rojos vinieron a ser como blanca lana. Porque tuvieron un encuentro con Dios. Y así como lo tuve yo, lo vas a tener tú. Ya lo tuviste escuchando este mensaje. Y a través de este mensaje hay personas que se van a reconciliar. Hay personas que van a ser capaces de perdonar. Hay personas que van a entrar en una temporada nueva. Porque una vida nueva los va a visitar a través de hoy. Esto está demasiado poderoso. Mire, yo no sé, pero hay gente que hoy, hoy es un día muy decisivo. No pienses, deja que el Espíritu te tome. Y a ti que hiciste el pacto, porque el Espíritu Santo no deja como pasar esas cosas. Cuando es de él. Que hiciste el pacto, quizás no fue arriba de una roca. Quizás fue en un momento de peligro. No es tu vida, donde tú ibas a morir. El peligro de muerte. Quizás en una sala de hospital, quizás en el COVID, cuando viste que el mundo llegó a acabar. Un accidente. Un accidente, una situación de relación. Yo no sé dónde fue que hiciste el pacto, pero lo hiciste. El Señor está en el mismo lugar. Así es. Esperando el cumplimiento de esa promesa que salió de tu boca. Ella cumplió. El Espíritu le ayudó. Porque es que no podemos, nosotros no podemos. Es que nadie ha podido solo. ¿Sabe la gente que un día dijo, me voy a restaurar, lo voy a hacer? Y no pudo, como quiera. Así es. Es él, pero tiene que cumplir. Yo, mira, para terminar. Sí, sí. Mira, si no el 99%, el 100% de todas esas personas que pasaron como yo o más que yo. Wow. Todas esas personas que Satanás trata de matarla, que es un accidente, que es una violación, que es la droga, que es la prostitución. Todas esas personas son marcadas por Dios. Son marcadas. Wow. Tienen un diseño de Dios. Tienen un llamamiento de Dios. Y es por eso que Dios permite, para que después que nosotros vengamos, entonces, a través de nuestro testimonio, muchos vengan a los pies de Cristo. El precio de tu cabeza. Tú no vales por uno, tú vales por cientos. Así es. Por miles. Por miles tú vales. Wow. Muy fuerte. Esto es una bendición, de verdad. Yo siento a Dios. Yo no me quiero ir de aquí. Yo estoy muy bueno. Y siento que Dios está trabajando con alguien. Que es que hoy, mi hermano, yo siento en mi espíritu que hay alguien que hoy tiene que hacer un movimiento. Así es. Porque es que la reconciliación se te paró de frente a través del testimonio de esta mujer. ¿Qué tú vas a hacer? Dime. Ya no hay excusa. ¿Qué tú? La reconciliación se te paró de frente. Te dijo el misterio. ¿Qué es Jesucristo? Amén. ¿Qué tú vas a hacer? Ya no hay opción. Yo soy el único camino. Si te devuelves, lo que vas a perder es más tiempo de tu vida. Y alguien con 20 años que se le fue, no te está diciendo a ti que ya, que no pierda más tiempo. Así es. Entonces, hoy es el día para que el que no ha aceptado, acepte. Y el que está adentro, le hace falta perdonar. Perdona. Amén. Nosotros nos vamos. ¿Cómo le pueden encontrar? ¿Cómo le pueden seguir? Muchas personas preguntan. ¿Cómo es? ¿Dejecí tu oración? ¿Esta mujer porta algo de Dios? ¿Quiero ayuda espiritual? ¿No sé de liberación? ¿Hay guerra? ¿Qué pasa? Aquí la tenemos. Ella va a decir cómo la podemos contactar. Mi número de teléfono es 829-447-1825, Teresa Polanco. No tengo redes sociales, solamente es vía WhatsApp. Exacto. Si es de fuera, más uno. Y si no lo escuchó, devuelve el video un chingue. Escúchalo al paso ahí. Llama a esa mujer y pide oración. Me puede seguir en Excelencia Cristiana. Recuerde algo que siempre Dios me pone a decir es, suscríbete a la plataforma más grande del mundo. Se llama Jesucristo. Amén. Si no ha aceptado a Jesucristo, tiene que hacerlo. Corre, acéptalo, búscalo. Y luego te suscribes, Excelencia Cristiana, que es tu casa y tu familia. Estamos aquí para orar por ti. Para lo que sea que necesites, conforme Dios nos permita. Me puedes seguir por YouTube como Madé Ministri. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.